Nosotros arrancamos en este día martes, 23 de julio, con el programa número 20 de Sin Límites, edición 2024. Como decía recién, ganancias. ¿Qué es lo que está pasando con el impuesto a las ganancias? Tanto que costó la sanción, porque claro, es volver un poco al sistema anterior. Esto que había dado Sergio Massa en medio de las elecciones, donde prácticamente dejaban de pagar más de un millón de personas, hoy vuelve en el esquema. Todos dicen que es legal, no es legal. El impuesto a las ganancias es el impuesto por excelencia, se cobra en todos los países del mundo, es hasta la cuestión lógica. El que más gana, más cobra. En Argentina ha llegado a ser tan grande la dispersión que existe con esto, que se da una locura que es la siguiente. Por ejemplo, en relación de dependencia, no pagaban el impuesto a las ganancias hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, 3.514.000 pesos. Un autónomo que superaba los 408.000 pesos pagaba ganancias. Una locura, o sea, el sistema se ha distorsionado de tal forma, por hacer política, por supuesto, por la presión de los gremios. Esto pasó, mucha parte de esta distorsión pasaron el año pasado. Bueno, en todo este marco sucedieron un montón de cosas. Pero finalmente hay una reformulación del impuesto a las ganancias, se sancionó el otro día. O sea, en esta reformulación no es tan sencilla como decir lo que se ha hecho es aumentar el mínimo no imponible. Esa es una parte, ¿sí? Pero también hay modificaciones que tienen que ver con las escalas, que tienen que ver con las cuestiones que son deducibles, ¿no es cierto? Y hay muchos conceptos más que se pueden deducir. De hecho, hasta una parte de los alquileres, tanto el inquilino como el propietario, puede deducir. O sea, la reforma ha tenido algunos conceptos más integradores, ¿sí? No es una reforma integral ni como dicen todos que tiene que ser la reforma impositiva en la República Argentina, que es totalmente distorsiva. 157 impuestos convergen en esto. Y en este aspecto, ganancia ha quedado totalmente distorsivo. Y, sobre todas las cosas, los autónomos son lo que yo siempre llamé los kelpers de la Argentina, ¿sí? Que los castigan por todos lados. Si sos IVA responsable en cripto, es una verdadera desgracia. Bueno, salió sancionada. Esto, para los gobernadores de provincia, para sus presupuestos, es un impacto muy positivo. Porque del impuesto a la ganancia, el 74% de lo que se recauda es coparticipable. Viene a las provincias, viene a recomponer los fondos de las provincias que están totalmente diemados. No hay obra pública, no le mandan más los aportes no reintegrables que sabía mandar, ¿no es cierto? El Estado Nacional los dejó de mandar, hay ajuste por todos lados, hay programas que dejaron de mandar. De hecho, a ver, en educación también dejaron de mandar el FONIR. Bueno, como esto podemos darle muchos ejemplos. No hay plata para vivienda, no va a haber plata para vivienda tampoco. Las provincias han tenido presupuesto diezmado. Impuesto a la ganancia viene a recomponer esto un poco el valor. Ahora, ¿qué está pasando? La CGT se reunió ayer, decidió que no va a ir como CGT a plantear la inconstitucionalidad de este impuesto. Pero sí van a ir los gremios que están dentro de la CGT. Entonces aparece la Asociación Médica de la República Argentina, que ya anticipó, va a ir a la justicia. Los bancarios, lo dijo Sergio Palazzo el otro día, va a ir a la justicia. La Confederación de Trabajadores del Transporte también va a ir a la justicia. Camioneros, aceiteros y desmotadores de algodón también van. Los aceiteros son muy fuertes, no solamente son muy fuertes, todos ganan, igual que los bancarios, arriba del millón ochocientos mil pesos bruto, que es el monto que ha quedado por una persona soltera. Los aceiteros tienen un convenio fuerte, con sueldos muy altos. Pero a su vez también, cuando tienen medidas de fuerza, son tremendos. ¿Por qué? Porque paralizan la exportación. Nosotros lo que más exportamos tiene que ver con esto. No es que exportamos grano, no es el poroto de soja lo que más exportamos. Lo que más exportamos es la harina de soja o el aceite de soja. Es una cuestión elaborada, ¿no es cierto?, del poroto de soja. Bueno, en este marco también han planteado que van a parar. Para Cetera también, o sea, perdón, va a ir a la justicia Cetera, y si no le responde infavorable puede haber medidas de fuerza. Las dos CTA. Las Petroleras. Las Petroleras también es un gremio muy fuerte, todos ganan arriba de estos mínimos. Y acá hay un tema también que van los jueces. Y usted se dice, bueno, van los jueces. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que definir si es constitucional o no? Los jueces. Y si los jueces van también a plantear su inconstitucionalidad, ¿qué están diciendo? ¿Que están convencidos de que es inconstitucional? ¿Cómo se tiene que leer esto? Por supuesto que cuando hay planteos que hacen los jueces, no lo resuelven los mismos jueces, lo van a resolver los con jueces. O sea, van a resolver, siempre hay gente anotada en esto, llamada para que tomen la resolución como si fueran jueces, porque estamos hablando de los intereses de la justicia. Acá sí que se da una situación. Yo siempre pensé en el marco de mi ignorancia, de que eso sí que es inconstitucional, porque no hay igualdad ante la ley. ¿Cómo se resolvió en la época de Mauricio Macri el tema de grabar con impuesto a las ganancias a la justicia? Se resolvió grabando a quienes ingresen a partir del año 2017. O sea, todo lo que estaba hasta el 2017 era un derecho adquirido, no se toca, lo que entra después del 2017 sí se toca. Entonces usted puede tener, no sé, una cámara, pensemos en algo, ¿sí? Está la cámara del crimen, somos tres jueces acá, yo entré en el 2018, pago impuesto a las ganancias, el que está al lado mío entró en el 2015, no paga impuesto a las ganancias, gana como un 20, un 30% más que yo. Una locura, digamos, da la sensación de no tener igualdad ante la ley. Lo que se va a discutir ahora no es eso. Van a ir a plantear la inconstitucionalidad de esta normativa que se ha sacado ahora y que ha vuelto retrotraído, ¿no es cierto? Lo que en algún momento Sergio Massa había hecho por un decreto. Bueno, va y que después se aprobó en ley, ¿no es cierto? Así que va con este tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mucho miedo de que se dicte una medida cautelar. Porque si se dicte una medida cautelar con esto, puede llegar a pasar que las provincias dejen de tener estos recursos. Las provincias ya han largado, a ver, si usted analiza la semana pasada, Jujuy habló de un plan de pavimentación de 21 mil millones de pesos, se van a pavimentar 60 kilómetros de rutas provinciales, que tienen que ver con circuitos muy turísticos y muy productivos también, ¿sí? El Carmen, Monterrico, Puesto Viejo, cercano a Pampa Blanca, Las Pampitas, perdón. Y después venirse a parar lo que es Yala, lo que es Guerrero y Guerilla. Bueno, ahí hay una serie de circuitos que tienen que ver con lo turístico, que tienen que ver con lo productivo, que se van a repavimentar. 21 mil millones, que se trabaja para que sean empresas jujeñas. Está la ley de compras jujeñas. Bueno, se está trabajando en este tema. Pero reitero, este esfuerzo que hace la provincia en poner 21 mil millones de pesos para una obra pública que Nación no lo pone, está hecho también pensando y en función de que el impuesto a las ganancias va a devolver un montón de recursos. El presupuesto que se está cerrando el 15 de septiembre, 15 de septiembre se presentan los presupuestos, nacional y provincial, se está cerrando con cálculo del recurso del impuesto a las ganancias. Si llega a haber una medida cautelar que para esto, ¿qué sucede con eso? Tendrán que volver todo para atrás. O sea, hoy está trabajando en un proyecto de ley la provincia de Jujuy con las cámaras, por ejemplo, argentina y jujeña de la construcción para llevar adelante un proyecto de ley para hacer viviendas con participación pública y privada. O sea, utilizar los pocos y magros recursos que pueden tener las provincias, que puedan tener particulares, que puedan disponer empresas para tener tierras que pueda poner el Estado también, para elaborar proyectos de vivienda que vengan a recomponer un poco el déficit que tiene Jujuy, que es altísimo. En la gestión anterior de Alberto Fernández, a Jujuy le dieron solamente 415 viviendas, donde le dieron el anticipo financiero y no le dieron un peso más, están todas paralizadas. Bueno, esto que están trabajando con el sector privado, si llega a haber una medida como la que estamos diciendo, una cautelar que paralice el impuesto a las ganancias, bueno, nadie sabe qué puede llegar a pasar. Esto es un tema que hoy se está debatiendo fuertemente. En materia económica, dicen muchos, arranca la segunda etapa del plan económico de Javier Milei. Algunos dicen, no hay plan económico, lo que hay es un programa monetario y no pasa de esto. La realidad es que empiezan a terminarse algunos tiempos. El Financial Times ayer, en un editorial, decía, se está terminando la luna de miel. Este era el editorial. Porque hay mucha gente que... A ver, ¿dónde ponen el centro? Hay encuestas hechas por la Universidad de San Andrés que fueron publicadas en el día de ayer que dicen que ya la gente, la preocupación mayor no es la inflación. Es como que la inflación, y es cierto, ustedes piénselo, ya lo hemos asumido como que ya parado, ya está más o menos controlada, ya no es impacto que sabíamos tener, hoy está en el orden del 4 o 5%, pero ese 4% no se da en el tema alimento, por ejemplo, que es menor, sino que hay otros rubros que impactan en esto. Bueno, ya lo tenemos como asimilado. Hoy empieza a preocupar la pobreza. El trabajo, la gente tiene, no consigue trabajo por un lado porque hay una recesión muy grande, pero a su vez el que lo tiene, tiene mucho miedo de perderlo. Y el otro tema es que muchísima gente hoy tiene trabajo, pero ese trabajo lo hace estar inclusive dentro de la línea de pobreza. O sea, sí, en la Argentina hoy hay muchos rubros que usted trabaja en blanco, pero está dentro de la línea de pobreza. Yo miraba la Universidad Católica que publica sus informes económicos permanentemente, ha publicado la semana pasada un llamamiento para tomar un profesional. Entonces exige profesional con título universitario, 35 horas semanales de dedicación, manejo de inglés, manejo de plataforma, o sea, tiene requisitos profesionales muy serios. ¿Cuál es la remuneración que ofrece? 350 mil pesos. Ellos mismos, la UCA, ellos mismos son los que elaboran un informe donde dice que un matrimonio con dos hijos si gana menos de 383 mil pesos está bajo la línea de pobreza. O sea, está convocando a alguien que si es casado con un hijo está bajo la línea de pobreza. Esa es la remuneración. Bueno, eso está pasando en la Argentina. O sea, ni hablemos de la gente que está en negro, de la informalidad. Hablo de la gente que está en blanco. Hay muchos que están en blanco y que están ahí en la línea de pobreza. Eso también es hoy motivo de preocupación de la gente. La inflación como digo ha dejado de ser. Ahora, el gobierno empieza a demostrar nervios con esto. Lo demuestra Milley cuando se pelea con economistas a los cuales maltrata permanentemente. Cuando echa gente como lo echó Spotorno a Caro Gassiam que eran integrantes de su consejo económico y lo echó y no solamente lo echó los maltrató con posterioridad. A Spotorno inclusive lo acusó de sacar información para su consultora y hace poquito era uno de sus integrantes asesores. Bueno, este nerviosismo da la sensación de... Se pelea con los periodistas con Longobardi tuvo ayer también una disputa tremendamente grande que denota mucho nerviosismo y empieza a haber nerviosismo en el Estado porque lógicamente se van solucionando algunas cosas pero esto es como el cuento de la sábana corta. O sea... A ver, Cachanosky lo decía ayer ha terminado con el tema de los puts que eran los puts de esta garantía donde vos podías esos bonos que tenés que son los pases que tienen los bancos 17 billones de pesos no es poca plata bueno, han hecho un canje de estos puts donde deja de haber puts y te doy otro tipo de garantía donde han invertido 90 mil millones de pesos para darle esas garantías pero la deuda no es del Banco Central en el Ministerio de Economía acá tenía 24 horas que te la podían ejecutar en el Ministerio de Economía lo transformó en un bono que va a esterilizar un poco esa deuda pero en una palabra lo que ha sacado es el vencimiento inmediato la deuda es la misma es como decir que yo hoy le debo plata al jardinero al portero a la escuela a la despensa voy al banco saco un crédito pago todo esto pero he canjeado el acreedor le sigo debiendo al banco acá pasa lo mismo o sea, esto que tenían los bancos ahora yo le he canjeado antes tenían un título que se llamaba pase ejecutable a las 24 horas ahora tienen otro título que era dos años pero la deuda es la misma entonces este canje que ahora te da garantía que no te lo puedan ejecutar inmediatamente pero te genera algo acá que vos tenés que generar el superávit fiscal para poder pagar los intereses de esta deuda porque antes vos emitías acá ahora dejó de emitir perfecto pero hay que pagar los intereses ¿y dónde se paga? ¿de impuestos? estás esquirmando a la gente ¿podés generar más impuestos? da la sensación que es difícil gastos van a seguir mochando gastos como están hoy no hay obra pública hoy no hay muchas cosas que no se están haciendo la gente está llegando a un límite por eso es el nerviosismo nadie sabe a ciencia cierta de dónde va a salir esto para como de male todo empiezan a hablar ¿se sale del cepo? ¿no se sale? es difícil salir del cepo si el propio este su vicepresidente del banco central ha reconocido en Washington que no estamos con reservas negativas de 2 mil millones de dólares es difícil pensar que vamos a salir el cepo tiene que tener reservas positivas ¿con qué va a canjear los dólares que están en la calle? hay informes actuales de hoy de 4 mil 500 millones de dólares de reservas negativas bueno en este marco y si hay un nerviosismo distinto la gente le empieza ya a exigir al gobierno otro tipo de cosas los empresarios empiezan a preguntarse ¿cuándo salimos del cepo? ¿cuándo empieza a rebotar? ¿cuándo empezamos a recuperar? no hay actividad en la Argentina que no esté en caída libre digamos la recesión está haciendo un efecto muy grande lo que se pensaba que era una B hoy está en una L está quieto acá y nadie sabe cuándo vuelve a subir bueno hay nerviosismo en este tema empieza una nueva etapa vamos a ver cómo se va dando la vamos a seguir semana por semana pero que es complicada no hay ningún tipo de duda Camesa Camesa fue distratada desde el inicio 1 evidentemente el gobierno interpreta que Camesa no tiene que existir ¿qué es lo que hace Camesa? es la intermediación entre las generadoras de la energía y las distribuidoras que una distribuidora es esa por ejemplo las generadoras son las que producen energía la ponen en el mercado a través de Camesa y Camesa mismo es la que la vende a las distribuidoras las distribuidoras nos la dan a nosotros en nuestra casa y nos cobran bueno este es medianamente lo que tenemos que explicar cómo es este mercado el gobierno entiende que Camesa no debe de existir o sea quiere sacar esa intermediación que sean las distribuidoras las que le compren a las generadoras pero ¿qué pasa? en el medio hay una deuda tremenda Camesa le debe plata a Camesa le deben un montón que no le pagan y parte de este montón que no le paga tiene de honor y de sur que son capitales del gobierno o sea entonces es compleja porque acá está el gobierno metida de hecho le maneja la tarifa y es la que le debe a Camesa Camesa a su vez le debía 600 mil millones de pesos a la generadora de diciembre y enero le dio un bono pero en febrero le tenía que empezar a pagar normal no le está pagando normal en este marco qué difícil que es negociar cómo lo sacaba Camesa y Camesa elaboró un informe hecho el 25 de junio que le dice al gobierno nosotros en la época estival vamos a tener un consumo de 30.700 megavatios y no tenemos cómo cubrir ese consumo hoy cuando mucho vamos a tener déficit que van a ir de los mil a los 3 mil megavatios a pesar de toda la energía que le compremos a los países vecinos en este marco uno dice hay mucha improvisación en el tema energético Chirilo que es el secretario de energía realmente no se le ha dado la importancia que tiene este tema y de hecho se han cometido errores importantes se ha parado la construcción del gasoducto en este Okir no ha significado una pérdida muy grande hace muy poquito hemos comprado gas y hemos tenido que comprar gas ¿se acuerda que nos hemos quedado sin gas? porque no le habíamos pagado a Brasil el enojo de Lula hemos estado 24 horas que paramos el gas en toda la GNC del país bueno este habla de las limitaciones que tenemos en este sentido hace muy poquito le hemos tenido que comprar energía eléctrica a Brasil y le hemos pagado 250 dólares el megavatio cuando en la Argentina el promedio que lo produce Camesa es de 85 el sistema eléctrico argentino produce energía 85 dólares el megavatio le hemos pagado 250 a Brasil y nos están diciendo no va a alcanzar que uno de Brasil reitero hay mucho amateurismo en este tema no se le ha dado la energía la importancia que tiene y la energía ha sido lo que nos ha secado la reserva en la Argentina en muchísimo tiempo es lo que más costo tiene lamentablemente para nosotros de ahí se nos ha ido todo el déficit fiscal que tenemos producto de la energía que llegó a ser hasta de 10 y 11 mil millones de dólares el año en épocas anteriores el otro tema que vamos a hablar son las presiones de Moyano lamentablemente envuelto este país que nunca termina de irse los jujeños sabemos mucho de lo que es este tipo de presiones hemos vivido extorsionado lamentablemente si no por Moyano pero si por Milagros por motivos distintos pero el resultado el mismo hacían lo que querían te imponían lo que querían cuando le decían no algo salían a la calle y te lo plantaban acá no salen a la calle te tiran la basura en la calle lo está viviendo la ciudad autónoma de Buenos Aires la pregunta también no es jujuy podrá decir el problema de ello pero la pregunta es en la Argentina ¿cuándo terminamos con esto? o sea volvemos a lo mismo nos van a seguir gobernando las patotas van a continuar con esto tanto hemos hablado para que esto no termine pasando es muy raro lo que pasa en la ciudad autónoma de Buenos Aires muy raro en todo sentido todos miramos con atención este tema porque a ver lo que hay en discusión es un contrato del manejo de las grúas el contrato del manejo de las grúas si uno se pone a ver que es todo irregular bueno ese contrato viene en la época de Mauricio Macri o sea fue hecho por Macri si tenemos que ver se vence ahora hay tres empresas en el medio de esto dos de estas son de Moyano no se sabe si son de Moyano individualmente como persona física como empresario o si son de Moyano a través de su gremio como Ecovelia y como hay otras bueno tienen intereses concretos en esto por eso cuando le dijeron vamos a paralizar esto y no vamos a adjudicar esa licitación bueno pasó lo que está pasando no retienen la basura del sábado la ciudad autónoma de Buenos Aires es un verdadero desastre ahora ¿por qué dice Jorge Macri que no va a hacer esto? si el gobierno anterior el que supuestamente ha hecho ha cometido irregularidad en esta adjudicación es el gobierno de la RETA y él era ministro del gobierno de la RETA que todos le dicen que no conocía la irregularidad y que ha pasado ¿qué dice Macri? el día 6 de diciembre han firmado esta adjudicación que la han terminado de oficializar con todas las firmas el 11 como ya estaba en gestiones yo e irregular pero se están denunciando ellos mismos en este tema es difícil entender lo que pasa en el medio de todo esto bueno mire el conflicto con un camionero que tiene un interés concreto hablan de contrato a ver hay anticipos de 8 millones de dólares hay garantía de mínimo o sea que si no hay mucho trabajo y no tienen la ciudad autónoma le tiene que pagar un monto mínimo a las 3 empresas pretratarias de este servicio dicen que ahora se ha suavizado el tema con el tema de los paros porque le han dado garantía a Moyano que los 320 empleados que están distribuidos acá no van a ser municipalizados sino que van a mantener el convenio de camionero que esto ha suavizado pero dicen algunos que hay 360 millones de dólares en juego en esto ¿cuál será la realidad? vamos a ver que es un negocio grande no tenga duda Jorge Macri empieza a meter la mano en todos los contratos ahora empieza la reta a brillarle un poco la pelada aparece y empiezan a aparecer cosas por todos lados vamos a ver qué es lo que pasa pero reitero son gobiernos del mismo palo pero que se han peleado la reta se ha apartado ¿será esto un pase de factura? es un conflicto grande vamos a ver en qué termina un pequeño comentario Maduro Maduro habló de un baño de sangre más allá de los insultos que hay con nuestro presidente Javier Milei la realidad es que Maduro es un dictador en Venezuela no hay una democracia ha metido preso a la gran mayoría de la oposición todas las encuestas dan mal pero es muy difícil creer que Maduro vaya a perder maneja los sistemas informáticos maneja la urna maneja la policía maneja va a ser difícil va a haber atrocidades y da miedo realmente que no haya un baño de sangre porque nadie imagina a Maduro fuera del poder termina preso en cuánto en 24 horas nadie imagina que vaya a dejar el poder Maduro bajo cualquier circunstancia ayer también Ignacio Lula da Silva lo reportó este tema opinó de lo mismo habló de la preocupación que tiene le pidió a Maduro que si pierde se va esta es la palabra que utilizó pero la realidad que todos miramos es expectante lo que pasa en Venezuela reitero no va a ser sencillo esto es una dictadura muy compleja que saben todos que van presos y llega a haber un cambio de gobierno las elecciones son el día domingo las encuestas le dan mal a Maduro pero la pregunta está abierta que puede llegar a pasar y el último tema la reforma política es algo que a pesar de todo lo que sucedió y de estar el Congreso en receso se está trabajando Guillermo Franco está a cargo está hablando con los titulares de cada bloque digamos se está avanzando en algunos conceptos la reforma política que puede llegar a salir dicen algunos es la boleta única de papel esta creo que es la que más consenso tendría de hecho también ya tienen una media sanción de la Cámara de Diputados tienen que ir a senadores nada más pero sería la que más consenso tendría después está el tema de las PASO que el gobierno pretende directamente eliminarla y hay sectores opositores que dicen no eliminarla entera no le saquemos la O final o sea en vez de PASO que sea una PAS en una palabra que no sea obligatoria esto sería lo que se está negociando vamos a ver qué es lo que pasa el argumento que usan también algunos sectores opositores es que si las PASO son caras la realidad que con la boleta única lo que se ahorra porque el gasto que hay en materia de impresión de boleta es tremendo o sea si retocamos un poco el tema de que no vamos a gastar en esto porque va a haber una boleta única de papel y le metemos la mano a los partidos chicos estos que son sellos de goma que están para recibir plata que se van a meter la mano solos porque ¿para qué reciben plata? para la impresión de las boletas si le deja de dar plata para imprimir ya el verdero negocio de muchos de esos sellitos de goma va a desaparecer si se toca eso ya está el ahorro necesario para que si se puedan hacer las PASO bueno ahí está el debate y aparece una discusión en la escena que se llama ficha limpia que la ficha limpia es que un candidato para poder participar no puede tener lo que se conoce como el doble estándar en una palabra si tiene algún tipo de sentencia negativa o sea está condenado procesado por algún delito y en este procesamiento tiene una segunda instancia o sea ha revisado su procesamiento una cámara y le ha confirmado el procesamiento no puede ser candidato acá nosotros nos movemos mucho por la sentencia firme y una sentencia firme en la Argentina a ver todavía creo que anda en Menem con el tema de las armas creo que todavía está pendiente ese tema no está firme del todo bueno es imposible una sentencia firme en la Argentina en la realidad entonces podría ser el sistema del doble estándar yo no creo que avance en esto dicen algunos que entre bomberos no se pisan la manguera yo no creo que la política sancione una cosa que esto porque muchas veces saben que pueden llegar a quedar a tiro de pistola la realidad indica que siempre se han protegido permanentemente fíjese a ver veamos Espinosa Intendente de la Matanza si quiere y dígame si no hay protección fíjese la aberración de lo que estamos haciendo y sin embargo Quisilosa saca una foto al lado de él reitero va a ser muy difícil creer que la política va a llevar a una cuestión como esta se habla mucho en campaña desafuero lo que usted quiera pero la realidad que después miran todo por el costado dicen no va a ser que me toque a mí mejor la dejemos pasar no vamos a la pausa cuando volvamos vamos a estar hablando de ciberdelitos ciberseguridad en minutitos nada más chau 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 chau